Casas en remate bancario. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué hago? Quédate porque aquí vamos a ver toda la información. Hola, mi nombre es Osvaldo González, asesor inmobiliario. Y como bien sabes, en este canal hablamos todo acerca de bienes raíces. Procesos de compra-venta, créditos hipotecarios y muchas, muchas cosas más. Así es que te invito que entres a mi canal para que veas todo el contenido que estamos compartiendo ahí diariamente. Pero bueno, vámonos de lleno al tema. Casas en remate bancario. Quizás te has topado varios anuncios, sobre todo en redes sociales, que estás navegando ahí en tu Facebook, en Instagram o aquí mismo en YouTube. Y te das cuenta que aparecen casas a un precio bastante, bastante bajo. Y a primera instancia podrías pensar que se trata de algún juego, de algún chiste, de algún fraude. Pero realmente podemos acceder a una casa con ese precio así de bajo. ¿Por qué sucede esto? Vamos a analizarlo desde la raíz. Primer punto. Es importante que tengas bien en claro que los remates bancarios, o más bien en los remates bancarios, no estás comprando una casa. Estás comprando un expediente que está dentro de un juicio. Es bien, bien importante que puedas comprender eso. No compras una casa, compras un expediente que está dentro de un juicio. Y dependiendo en qué proceso se encuentre este juicio, va a ser el precio de la casa. Lógicamente que entre más atrasado o más al inicio vaya este juicio, el precio va a ser menor. Menor, ¿sí? Conforme se va acercando, va avanzando el proceso, el precio de la casa va subiendo. ¿Por qué es menor el precio de la casa al inicio del juicio? Porque corres el riesgo de perder tu inversión. Ojo, no se pierde toda la inversión siempre y cuando estés asesorándote con un despacho serio y honesto. Porque hay despachos que también se sirven con la cuchara grande y te penalizan, por llamarlo de alguna manera, por no decir, te roban toda la inversión que ya hiciste. ¿Sí? Hay despachos que te aseguran, decir, si no ganamos el juicio, tienes dos opciones. Te devuelvo esta parte del dinero o bien nos vamos por otra propiedad con características y precios similar. Si hay algunos gastos previos para iniciar con el proceso que sí se perderían, ¿sí? Pero son gastos pues que es como toda inversión, ¿no? Es una moneda al aire y hay ciertos riesgos. Pues bien, cuando el juicio va iniciando, haz de cuenta que a ti esa carpeta, ese expediente que representa a una propiedad te va a costar aproximadamente el 50% del valor comercial de esa propiedad. Cuando ya va medianamente avanzado el juicio, te va a costar un 75%. Y cuando ya vaya en la parte final, pues se va a ir acercando cada vez más al precio comercial. Entonces, como recomendación, pues trata de comprar ese expediente. Si es tu intención, trata de comprarlo al inicio. Aunque el riesgo sea mayor, únicamente fíjate que el despacho en el que estás haciendo el trato, pues sea un despacho confiable. Fíjate a través de referencias, con otros clientes que ya hayan comprado con ese despacho, pues para que vayas un poquito más a la segura. ¿De acuerdo? ¿Qué son las casas en remate bancario? ¿De dónde salen? ¿Por qué existen? Cuando una persona compra una casa con crédito hipotecario, la casa en sí es el... ¿Cómo llamarlo? Como el... Como el asegurar que vas a pagar el crédito. Se queda como garantía la propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a Infonavit y le pides un crédito de 500 mil pesos para comprar tu casa, la casa, como el crédito que le pediste a Infonavit, se supone que es con lo que compraste la casa y pues tienen un valor similar, la casa queda como garantía de pago. A esto se le conoce como hipoteca. Lo mismo pasa en el banco, lo mismo pasa en Foviste y en cualquier institución crediticia que te otorgue un crédito hipotecario. Entonces, mis amigos, al momento de que te atrasas con los pagos, de que dices ya no quiero seguirla pagando, lo que hace la institución financiera es recoger tu casa, hablándolo de manera metafórica, lógicamente no va y recoge tu casa de manera literal. La pone a la venta, lo triste es de que muchas veces ni siquiera te enteras que la casa está en venta hasta que van y te sacan de tu propiedad. Porque ya la compró alguien más o porque ya los plazos se te vencieron, ya no tienes prórroga, ya no tienes nada de ayuda, no te acercaste a negociar con la institución financiera, a llegar a algún acuerdo y pues ya llegan a notificarte que la casa ya no es tuya. Ya llegan, te sacan tus cositas a la calle y es lo triste, muchas veces no te das cuenta. Por eso es lo importante no atrasarse al momento de adquirir un crédito hipotecario, porque muchas veces nos confiamos en que la saqué con Infonavit, nunca me la va a quitar. Falso, Infonavit es una institución crediticia, sí, y la casa es la garantía de pago, si no la pagas, sí te la quitan, ten mucho cuidado con eso. Entonces, de ahí mis amigos, es de donde se genera el mercado para las casas en remate, sí. Ese despacho, que muchas veces es despacho de cobranza extrajudicial, adjudica la propiedad a su manejo, por así decirlo, para iniciar el juicio. Dentro de ese juicio se notifica que pues está la opción de que alguien pueda liquidar esa propiedad y que pueda luchar jurídicamente por esa casa. Es ahí donde entran los compradores. Los compradores, hagan de cuenta que hacen la puja, ¿no? Decir, yo te pago ese dinero. Y se lleva a cabo el juicio porque todavía el dueño de la propiedad tiene oportunidad de llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí está lo que debo de mi casa. Ojo, ya la negociación es muy cerrada. Ya no es, oye, dame plazos, déjame te la pago en mensualidades, ¿no? Aquí ya se cierran mucho los canales. Aquí ya es, o llegas con el dinero completito o pierdes la casa definitivamente. Es por eso que ahí es donde está el riesgo, mis amigos, ¿sí? Porque el dueño actual de la propiedad, al nombre de quien viene la propiedad en las escrituras, todavía puede luchar la casa. Y es ahí más bien donde está el riesgo. Bien, como ya les comenté, el precio depende de qué tan avanzado vaya el juicio, ¿sí? Si va en una carpeta temprana, es menor el precio a que si va en una carpeta un poquito más avanzada. Lógicamente, te conviene comprarla cuando va el juicio iniciando. Pero ten mucho ojo con este siguiente punto. No puedes ver la propiedad hasta que hayas ganado el juicio, ¿sí? Hasta que se haya fallado a tu favor. Y esto genera otro riesgo. Aparte del que ya corres con tu inversión, se genera otro riesgo. Porque muchos despachos empiezan a publicar las casas cuando todavía están en el juicio, ¿sí? Empiezan a publicar las casas como venta, que son los anuncios que vemos en redes sociales. Y muchas veces el dueño actual de la propiedad ve esos anuncios. Y es como se da cuenta que están ya rematando la casa. Y es como se da cuenta de que a lo mejor puede luchar o hay gente que nada más por hacer la maldad de saber que ya están rematando su casa y que se la van a quitar, la desvalijan por completo. Tú sí puedes pasar y verla por fuera, pero jamás entrar, ¿sí? Porque te digo, se supone que la persona todavía no sabe que la van a desalojar. Entonces, tienen prohibidísimo que vayas y toques la puerta para pedir entrar. La puedes ver por fuera, tomarle algunas fotos por fuera, pero corres el riesgo de que si esa persona que van a desalojar se entera, haga destrozos en la propiedad por dentro. Se lleve cableado, se lleve líneas de gas, destroce paredes, cause daños estructurales en la propiedad. Pueden pasar mil y un cosas. Entonces, a grandes rasgos son esos dos riesgos a los que te sometes al momento de querer comprar una propiedad de remate. Una es lo económico y el otro es de que el dueño actual al que van a desalojar puede ocasionar desastres dentro de la propiedad. Ten mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Es riesgoso con ciertos despachos, mis amigos, hacer este proceso de compra-venta de una propiedad en remate bancario. Siempre pide informes, siempre pide referencias. No te quedes nada más con lo que te diga el vendedor o el licenciado que te atienda en ese despacho, porque su función es venderte una idea, ¿sí? Tú pides referencias, a ver, enséñame tus redes sociales, enséñame tu página de Facebook, a ver a cuántas personas le has entregado una propiedad en remate bancario. Porque te van a sacar una listota, ¿no? Hombre, le hemos vendido a cien mil gentes, a ver, pásame el teléfono de 10 para yo poderles marcar y corrobora, ¿sí? Y que sean personas auténticas, que yo las pueda ver así frente a frente. No te canses. Es tu dinero, es tu inversión lo que está en juego. No te canses de pedir referencias. El consejo más grande que te puedo dar, si es que estás interesado en una casa de remate bancario, es de que la compres para hacer negocio, jamás para vivir. Es una recomendación que yo te puedo dar, ¿sí? Si tú la compras para vivir, es decir, tú eres el dueño siguiente a lo que fue el juicio, pues corres el riesgo, ¿no? De alguna, de algún atentado que pueda ser el dueño anterior de la propiedad al que desalojaron. Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Sobre todo aquí en México la gente es muy rara, muy extraña, muy extrañas cosas suceden, ¿no? Y la justicia parece que no se da cuenta y no hace nada. Entonces, no la compres para habitar. Cómprala para hacer negocio. Eso sí es muy buena idea. Y sí te puedo decir que es una excelente inversión. Porque la compras a bajo costo, perdón, la remodelas y la vendes. La revendes y tienes un muy buen margen de utilidad. Para resumir un poquito este tema, les voy a hablar de ventajas y desventajas de comprar una casa en remate bancario. Ventajas, mis amigos, realmente te puedo dar dos nada más, ¿sí? Que la estás comprando a un precio más bajo y que si la vendes obtienes un muy buen margen de utilidad. Te doy un ejemplo. Si a lo mejor compras una casa que cuesta 600 mil pesos y en su valor comercial cuesta 600 mil pesos, pero tú en remate bancario la compras en 300 mil. Digamos, le metes, ¿qué te gusta? Vámonos a lo grande. 100 mil pesos para rehabilitarla. Para ponerle ventanas, en dado caso que el dueño anterior haya hecho muchos desastres. Le pones ventanas, le arreglas la cerámica, le das quizás una impermeabilizada, le pones el cableado, etc. Unos 100 mil pesos que te lleves en la remodelación y restauración de la propiedad. Es decir, llevas gastados 400 mil pesos y tú la puedes vender a los 600 mil pesos, que es el valor comercial, y tienes una utilidad de 200 mil pesos. Pues yo creo que es una excelente utilidad para un proceso, así para un negocio. Y desventajas, aquí sí te puedo enumerar al menos cuatro desventajas que puedo ver. El primer, la primer desventaja. Solamente la puedes comprar en pago de contado. Es decir, no puedes utilizar ningún crédito hipotecario en la compra de una vivienda en remate bancario. ¿Por qué no puedes? Como te expliqué en un inicio, un crédito hipotecario queda como garantía de pago la propiedad que vas a comprar. Pero en un remate bancario no estás comprando una propiedad, estás comprando un expediente. Entonces, no hay algo que se quede como garantía de pago. Por esta razón, no puedes utilizar un crédito hipotecario. Tiene que ser forzosamente pago de contado. ¿De acuerdo? Desventaja número dos, el juicio. El juicio puede durar mucho tiempo, meses, incluso años. Entonces, es tener mucha paciencia. ¿Qué ventaja podría abrirse aquí como en un ataje tangente, aprovechando este tiempo que dura el tiempo del juicio? Pues de que la plusvalía seguramente va a subir. Y que a lo mejor si tú compraste la casa en 300 mil, porque en ese momento el valor comercial era de 600, quizás si pasa un año, a lo mejor esa casa ya subió su valor comercial a 700 mil y pues tienes un poquito más de utilidad. Pero no es un negocio rápido, sobre todo si la compras en una carpeta que va iniciando el proceso del juicio para que te cueste más económico. Sí, pero sí, pues vale la pena comprarla en esa etapa y esperar precisamente porque tienes un poquito más de utilidad. ¿De acuerdo? Tercer desventaja, puedes ser víctima de una estafa si no pides las referencias que te estoy comentando. Ten mucho cuidado. Y número cuatro, pues es que no puedes conocer la propiedad por dentro. No puedes conocer las características físicas reales de la propiedad y con base a eso tomar una decisión. Es una compra a ciegas. ¿Tienes más dudas acerca de lo que es la compra-venta de remates bancarios? Déjamela aquí en los comentarios y no me quiero despedir sin antes pedirte un grandísimo, grandísimo favor. Ayúdame suscribiéndote a mi canal, dándole me gusta a este y a todos los videos y compartiendo con las personas que tú creas que les va a servir esta información. Aquí dentro de este canal vemos mucha información de bastante valor para los procesos de compra-venta. Son cosas que nadie te dice allá afuera, completamente gratis. Solamente te pido que me ayudes con eso, suscribiéndote, dándole like al video y compartiéndolo con las personas que tú creas que les puede servir esta información. Te invito a seguirme también en mis redes sociales como Facebook. Me encuentras como arroba Casas Nuevas CHIH, es decir, la abreviación de Chihuahua. ¿Sí? Casas Nuevas CHIH. Me encuentras también en TikTok, que acá abajo les voy a dejar los links para que me puedan seguir en TikTok, en Instagram y en Facebook. ¿De acuerdo? Pues bueno, te agradezco muchísimo que me hayas permitido compartir esta información contigo. Te digo, si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios, que con todo gusto vamos a estar resolviendo absolutamente todo. y no te despegues, activa la campanita porque vamos a estar subiendo videos muy seguido con varios temas muy interesantes, sobre todo si estás en el proceso de compra-venta de una propiedad. Si tienes también algún tema que quieres que toquemos en alguno de los videos, déjamelo aquí y con todo gusto lo hacemos. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Amén.